Hola, mi nombre es Alejandro Espinosa, más conocido como Jano. Hoy, junto a New Cover, vamos a preparar unos corazones para San Valentín usando la cobertura bitter 72% cacao. Acompáñenos. El primer paso para esto será preparar nuestra pintura de manteca de cacao para darle color y vida a nuestros corazones. Entonces pondremos nuestra manteca de cacao directamente en la olla y la fundiremos hasta los 50 grados. Vamos a utilizar en este caso colorante liposoluble. Tiene que ser liposoluble para que se disuelvan las grasas. Vamos a usar blanco y rojo para lograr un rosado para nuestros corazones. Una vez fundida nuestra manteca de cacao, la vamos a poner en un recipiente que sea óptimo para mixear y vamos a añadir el colorante. Tenemos nuestra manteca, en este momento está a 50 grados. Cerramos la olla por acá, le ponemos nuestro colorante. Y con ayuda de un mixer, una mini pimer o como le llamen, vamos a disolver el colorante en la manteca. Y vamos a pintar nuestros moldes de corazón en este caso. Vamos a usar estos moldes para hacer unos corazones grandes. Los vamos a hacer huecos y los vamos a rellenar luego con lo que tengan a mano o lo que sea su preferencia. En esta ocasión yo voy a utilizar una pistola de pintura. Pueden usar aerógrafo, una esponja, una brocha o como más prefieran para darle color a sus corazones. Primero, importante es templar la manteca de cacao para que ésta logre un brillo óptimo al momento de pintar nuestros moldes. Para ello, me voy a ayudar de un film y con la superficie de mármol voy a enfriar la manteca de cacao. Si no disponen de superficie de mármol o de granito, no se preocupen, pueden enfriarlo usando ya sea un baño maría invertido, o sea un baño con hielo, o alguna otra técnica que les parezca más sencilla. Y ya estaríamos. Vamos a devolver la manteca de cacao al jarro donde mixeamos. Y verificamos que la temperatura final para el uso sea entre 30 y 31 grados. Estamos en el rango, entonces ya es momento de pintar. Y vamos a darle color entonces a los corazones. Y ya tenemos los corazones coloreados. Con ayuda de papel o algún paño, vamos a quitar el excedente de pintura. Y vamos a esperar a que esta pintura cristalice antes de poner el chocolate. ¿Qué significa que cristalice? Que tiene que estar sólida. Así nos queda. Llegó el momento de templar nuestro chocolate. Vamos a utilizar la cobertura bitter 72% cacao. Y el primer paso es fundirla. En este caso, la vamos a llevar a baño maría para poder lograr descristalizar todo el chocolate. Si no pueden usar baño maría, pueden llevarlo a un microondas. Es importante que el agua que esté hirviendo abajo no esté en contacto con nuestro bowl. Solamente necesitamos el vapor del agua. Y revolviendo constantemente para que el chocolate no se queme, lo llevaremos hasta 50 grados. Ya tenemos fundido nuestro chocolate. Lo tenemos a 50 grados. Es importante que tenga una buena fluidez para trabajar con piezas de molde. Entonces ahora, cuidando de no humedecerlo, lo vamos a llevar a la superficie de mármol. Donde vamos a bajar la temperatura entre 28 y 29 grados para volver a subirla entre 31 y 32. Bajamos el chocolate. En el mesón pondremos aproximadamente 3 cuartos de nuestro chocolate. Y lo que sobre, mantengámoslo abajo bien concentrado para que reserve bien la temperatura. Con ayuda de una espátula de su preferencia, estiramos el chocolate en la superficie. Ocupando lo que más podamos para así poder enfriar rápidamente. Vamos a juntar el chocolate para que la temperatura sea homogénea. Y volvemos a medir. Ahora con la ayuda de la misma espátula, vamos a volver nuestro chocolate al bowl. Vamos a despegar una parte del chocolate. Cortamos y con velocidad y seguridad lanzamos nuestro chocolate al bowl. Estamos en 28, 29 y subiendo. Como les comenté, tenemos que estar entre los 31 y 32, que es la temperatura óptima para el uso. Nuestro chocolate ya está a temperatura, está listo para usar. Vamos a pasarlo a una manga para que nos sea más fácil dosificar en los moldes. Llenamos hasta el tope de la capacidad. Con la ayuda de una espátula, vibramos para quitar las burbujas que puedan haber en el interior. Debemos lograr una cubierta fina, pero no extremadamente fina. De esa manera se nos va a adherir al molde y no se nos va a despegar. Y listo. Tenemos nuestros moldes listos. 15 minutos a refrigeración y ya volvemos. Y es momento de desmoldar nuestros corazones. Podemos voltearlos y vemos que se desprenden fácilmente. Ahora, con ayuda de unos guantes, vamos a pegar y los vamos a rellenar. Los guantes son principalmente para no marcar los corazones con nuestras huellas. Y que así el cliente, o quien vaya a comerlo, no note nuestras manos en el producto. Vamos a calentar una superficie lisa, idealmente metálica, para poder derretir los corazones en la unión. Y luego poderlos pegar. Entonces, se pueden ayudar con un secador de cabello o con una pistola térmica, con alguna olla caliente, lo que les sea más fácil. Si van a utilizar secador de cabello, por favor que sea solo para su taller y no lo anden paseando por la casa. Entonces, una pasada rapidita, derretimos, sacamos. Vamos a usar unas monedas de chocolate Newt Cover. Y unas perlitas para darle algo de color. No manipulen tanto la unión del corazón, porque como tiene chocolate fundido y por fuera hay color, así no estamos manchando nuestro corazón con dedos de chocolate. Entonces, si queremos decorar un poquito, podemos usar las mismas monedas de chocolate Newt Cover, para que nuestro plato se vea un poco más entretenido. Entonces, ya tenemos presentado nuestro chocolate, ya están listos. Nos vemos en una próxima ocasión. Síganos junto a Newt Cover Tradición Suiza. ¡Gracias!